1. El sistema de salud en Barranquilla no es ajeno a la crisis de este sector en el país. Pero en la capital del Atlántico hay un hecho delicado y es que hay varias EPS que ya no operan en Barranquilla o están en liquidación, lo que se constituye en una dificultad para la recuperación de esa cartera morosa. A la IPS Universitaria de Antioquia que administra 43 hospitales y centros de salud de primero y segundo nivel, las EPS le deben la no despreciable suma de 65 mil millones de pesos. De esta cifra, 13 mil millones de pesos corresponden a una deuda que han acumulado EPS que ya no operan en Barranquilla o que están en liquidación. Así por ejemplo, MD Salud que ya no funciona en la capital del Atlántico le debe a la IPS Universitaria de Antioquia en Barranquilla 4 mil 267 millones de pesos. Y entre las EPS en liquidación que le deben al sistema están Sol Salud 3 mil 900 millones de pesos, Humana Vivir 3 mil 132 millones de pesos y Selva Salud 2 mil 428 millones de pesos. Y como dicen por ahí, esa platica se perdió. ¡Gracias! ¡Gracias!